La Embajada de Brasil, mediante un comunicado a los medios de comunicación, dio a conocer que la Embajada de Brasil en La Paz tiene el honor de dirigirse para informar que Brasil sigue comprometido con las discusiones sobre el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, también conocido como Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración. Son muestras del compromiso de Brasil a la firma que en diciembre pasado se firma el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Transporte, Puertos y Aviación Civil de Brasil y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas de Bolivia sobre el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, en presencia de los presidentes Michel Temer y Evo Morales en Brasilia. El Gobierno de Brasil reconoce el carácter estratégico del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración y su relevancia para la integración regional. Además, la mayor parte de la estructura brasileña ya se encuentra construida. Cumple también resaltar que el proyecto es uno de los planteamientos prioritarios para Brasil, ya que incentiva la integración de la infraestructura regional de Sudamérica, lo que le confiere mayor importancia en la cartera de proyectos del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planteamiento COSIPLAN.